Transmitiendo desde su estudio, Emilio Uscamaita Curi, en la Comunidad Ferroviaria de Tolosa, estás escuchando Radio Trinchera, comunicación popular al servicio de nuestros pueblos. Porque en tiempos difíciles, somos más trinchera que nunca. Continuamos en el aire. De Radio Trinchera, voy a dejar de tocar el micrófono porque me estoy mandando cagadas muy seguido. Estamos acá y como todos los martes nos gusta tener entrevistas en piso, así que estamos contentos de poder estar recibiéndolo a él. Estamos ya acá en el estudio Emilio Uscamaita Curi con Guido Rusconi, profesor de letras y graduado de la Universidad Nacional de La Plata, y en este caso lo traemos en calidad de escritor. porque está presentando su nuevo libro de micro relatos que se llama Cortar una cabeza es muy difícil. Buenos días Guido, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias por recibirme y estoy muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias por recibirme y muy contento de estar acá dando esta nota y estar en el piso de una radio. Este es muy satisfactorio para mí. Me gusta mucho el ambiente radial. Bien, bueno, entonces te vamos a aprovechar, te vamos a preguntar mucho, porque bueno, nos contabas que tenés ámbito de radio, así que vamos a charlar un rato. Sí, estoy acostumbrado a la radio porque conduzco un programa junto a dos amigos por Radio Real Política los miércoles de 6 a 8. No es que venía a pasar el chivo del programa. No, está bien. ¿Qué día? Miércoles de 6 a 8 de la noche. Y no, es competencia la no se manche, me parece que no. Bueno, pero no, pueden tener dos pestañas abiertas al mismo tiempo. Eso es verdad. Se llama Lástima a nadie el programa y nada, hacemos política, actualidad, cultura, etc. Bueno, eso es un poco de todo entonces, porque en este caso estamos hablando de tu segundo libro, ¿no? Y de micro relatos. Sí, es un libro de micro relatos que como vos dijiste se llama Cortar una cabeza es muy difícil y sale por la editorial Halley, que es una editorial de Buenos Aires, que bueno, con la que me contacté a finales del año pasado para... Ellos habían abierto una convocatoria. Es una editorial más de poesía, pero tienen una sección que está dedicada a estos micro relatos, que como se llaman, porque justamente son relatos como muy cortos, muy pequeños, que alcanzan con tener 50, 60, hasta 100, 200 palabras. Y eso, todo un desafío, porque yo venía escribiendo toda mi vida cuentos de forma más tradicional y ahora reducir toda una historia, toda una serie de personajes o de situaciones a pequeñas palabras fue un desafío y el año pasado empecé a escribir también para presentar en distintos concursos, concursos literarios de todo el mundo, en español, de España, México, Argentina, Colombia, Chile, donde uno manda por internet, por mail, y son... Algunos tienen consignas, algunos te dicen, bueno, tenés que escribir un micro relato de 100 palabras sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre, no sé, el sentimiento de la angustia, o sobre... Y algunos son más de temática libre. Sí. Entonces, ahí yo empecé a escribirlos y sentía que se me daba fácil. Entonces, los... como que los empecé a acumular y... Dije, acá puede haber un futuro libro. Yo había publicado en el 2019 con una editorial platense que se llama Malicia. Sí, Amigos de la Casa. Amigos de la Casa. Justo lo tengo en la mochila para... pero me olvidé de traerlo al piso. Un libro de relatos que se llama Enjambre, que salió publicado en el 2019, y ya está cumpliendo 5 años, lo cual es... me sorprende cómo pasa el tiempo. Y bueno, ahí ya eran cuentos que yo venía coleccionando desde que tenía... Yo empecé a escribir muy de chico cuando tenía 9, 10 años, pero lo empecé a hacer con más seriedad, entre comillas, a partir ya de la adolescencia, a presentarme en concursos y demás. Y entonces recopilé cuentos, los que más me gustaban, y yo veía que en Enjambre, o lo que puedo leer hoy en día, 5 años después, es que son cuentos de todas... de personas distintas. Porque el guido de 14 años que escribió un cuento, no es el mismo que el de los 27 que ya se acercaba a la etapa de la publicación y escribió otro. Son personas distintas. Ahora, el de los micro relatos sí fueron escritos todos seguidos y todos bajo una misma gestión del guido de ahora. Entonces, tiene como una cohesión. Es un poco más cohesivo que Enjambre, que es un libro que le tengo aprecio, pero hoy en día no sé si haría las mismas cosas que hice en aquel momento. Claro. Son 43, ¿no? Microrrelatos. ¿De qué van? Digamos, decís que hay una cohesión. ¿También hay cierta línea que siguen? Y es lo que me permite el formato de micro relato. Que, perdón, para ponerlo, es una hoja, menos de una hoja. Y en el... como quedan en el libro, que a mí me pasaron la... hace un tiempo me pasaron la... el formato digital. Claro. O cómo quedaría la prueba, lo que se llama la prueba de galera. Sí, es uno por página. Claro. Porque... excepto uno que quedó más largo, que ocupa dos, es uno por página y son como muy cortitos, ¿no? Algunos que ocupan... tienen 40, 50 palabras. Yo un poco lo veo como una especie de... para el lector, una especie de escroleo literario, ¿no? Como que uno está a la noche capaz por irse a dormir y tiene el libro ahí en la mesita de luz y, bueno, lee un par y al otro día poder leer más y seguirlos así, como una especie de... bueno, uno pasa a otro como cuando pasamos los reels en Instagram o los TikTok. Claro. Lo cual no quiere decir que no quede nada, sino que también tiene la capacidad de... como la poesía. Yo en sí no soy poeta porque... porque no escribo poesía. Esto es como otro formato. Pero tiene esa capacidad de la relectura. Como que, bueno, lo lees y capaz otro día lo retomas o lo lees de vuelta y le descubrís algo nuevo. Como los poemas están hechos para ser releídos más que leídos una sola vez. Entonces, y en cuanto a tu pregunta que me decías de qué van, hay varios géneros a... como son 43, son bastantes, hay varios géneros. O sea, hay algunos que son más de amor o de desamor, mejor dicho. Otros que son de terror, otros que son más comedia, otros que son reflexiones filosóficas. Hay un par que son también como si fuesen entradas de enciclopedia, como les llamo yo, los enciclopédicos. Que, bueno, cuentan como si fuese... como uno se encuentra en una entrada en Wikipedia o en una enciclopedia normal. Claro. La historia de una persona o de un lugar. Y hay otros que son más misceláneos, como difíciles de... Encasillar. De definir o de encasillar en un género en particular. Pero lo que me permitió este formato, el del micro relato, es jugar un poco más con los géneros. Yo en los cuentos de enjambre o en la novela que escribí el año pasado también, que aún no ha sido publicada ni está en vistas de serlo, hasta el próximo aviso. Yo me manejo en el realismo, ¿no? Son historias ancladas en nuestro mundo, en nuestra realidad más mundano. Pero como tengo más lugar para lo lúdico en el micro relato, como para jugar con las palabras, para jugar con las situaciones, me permito hacer otras cosas. Por ejemplo, inspirándome en un escritor francés que había escrito toda una novela sin la letra E. Me plantee ese desafío y uno de los micro relatos está escrito sin la letra A. Entonces es como un juego. Lo hice una sola vez y me costó horrores. A lo de León Gieco. Sí, sí. Algo así. Pero sin utilizar una letra en particular. Y es difícil porque venís escribiendo embalado y decís... No, pero esto tiene una... Entonces lo tenés que... Como... Hay que jugar para estirarse a ese objetivo. Claro. Y me interesa esto que marcaste sobre el micro relato también como formato. Incluso saliendo un poco de esta publicación en particular. Porque lo ponés en contexto, ¿no? Me parece que estamos en una época donde el micro relato también funciona. Sí. O por lo menos funciona más que capaz la novela larga. O sea, digo, ahí pueden entrar quizás muchos factores, ¿no? Me parece central esto que sí. También la cuestión de los precios. Imagino que tendrá mucho que ver en eso. Pero me parece central esto que marcás con respecto a cómo fueron cambiando también los consumos de la literatura. A la par que cambian los consumos culturales en general. Sí. Sí. Igual es cierto lo que decís. Pero yo creo que la gente lee muchas. Mucho novela. Es un género, en cuanto al formato, que sigue siendo el más popular después de muchos años. Fue el más popular del siglo XX. Y viene siéndolo... Los cuentos, los libros de cuentos, son un poco más raros de ver que se popularicen. Se me ocurren, no sé, las colecciones de cuentos de María Enríquez, que como vi, es una escritura que está muy en boga. La gente lee sus cuentos también. Pero generalmente cuando un escritor se destaca, sobre todo en la literatura argentina, se destaca por sus novelas. Entonces, utilizar un formato tan distante de la novela, que es lo más extenso que uno puede escribir. Del otro lado está el micro relato, que es como algo muy... es un destello, es como un golpe rápido y pasamos a otra historia y pasamos a otra historia. Justamente por eso lo comparo. Yo escribí un prólogo para el libro, también bastante breve, que habla un poco de eso, de la agilidad, de la modernidad y de las redes sociales. Y de internet, de todo eso que va muy... a veces lo consumimos casi de manera descartable. Y no me parece que el micro relato, en este caso, sea como una respuesta a eso, sino como un acompañamiento. Como que, bueno, puede entrar en esa dinámica de leerlo y seguir con otra cosa. Pero, bueno, que algo, en este caso, que algo quede. Que quede una reflexión, que quede una idea, que quede un personaje. Porque yo lo que pienso también es que el micro relato es como un... Yo no te estoy dando una historia completa, sino te estoy dando una parte de una historia. Bueno, dejame detenerme ahí un segundo, porque vos mencionabas este prólogo del libro, que lo tenemos. Yo lo estuve leyendo. Y hay una parte donde vos escribís, lo leo textual, dice... Un micro relato es, en definitiva, mirar por el ojo de la cerradura un recorte de algo mayor que se adapta al diámetro de nuestros ojos. Hay algo de incompletitud necesaria en estos cuentos en forma de cajitas chinas que los lectores deben saber de antemano. Sí. ¿No? Es como... bueno, hay una parte que te toca a vos, ¿no? Sí, sí. Creo que eso es un poco lo que me gusta de haber escrito estos micro relatos para mi soledad. Sí. Es que hay algo incompleto. Hay algo que el lector tiene que completar con su imaginación, ¿no? Preguntarse también... Porque en la novela, o en el cuento más tradicional, la información está toda. Sabemos los personajes, sabemos su pasado, qué piensan. Pero acá yo lo que estoy dando son ciertas escenas que son destellos. Y el lector probablemente se pueda preguntar, ¿qué es lo que le pasaba a esos personajes? ¿Por qué llegaron a esa situación? ¿Quiénes son? ¿Cómo sigue después de esto? Porque algunos tienen como finales abiertos. O directamente son un final abierto el mismo micro relato. Como que a veces el micro relato puede ser el mismo final de un cuento. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene antes? Son todas preguntas que a mí me gusta plantear para que el lector también haga un trabajo de... Como determinar un dibujo que es colectivo. Sí, también está el hecho de que es analógico, ¿no? A comparación quizás de las redes sociales. Vas a tener el papel en todo momento. ¿Está planteado para que también sea virtual o...? Sí, todos los libros de la editorial Halley primero salen de forma física, pero después hay una versión que es más económica también de e-book. Después sale en digital y está bueno. Es una buena oportunidad también para leerlo. No sé si capaz puedo leer algún micro relato incluso. ¿Sí? ¿Lo tienes acá? Sí, los tengo en el celu. Ah, sí, obvio. Claro, ya está la versión digital, digamos. No, porque los tengo yo porque... Es primicia. Es mi versión. Pero los tengo en las imágenes. Bueno, ahí mientras lo va buscando, les recordamos, estamos hablando con Guido Rusconi, y escritor, profesor de letras, graduado de letras y profesor de literatura, ¿no? Sí, de prácticas de lenguaje y literatura. También trabajo en algún que otro instituto terciario, pero mayormente en escuelas secundarias, sí. Y bueno, está presentando entonces su segundo libro, que es Cortar una cabeza es muy difícil, que es justamente un libro de micro relatos, 43 micro relatos, que ahora nos va a leer uno de ellos. Bueno, voy a leer el micro relato 21, no tienen nombres los micro relatos, tienen números, y este es el 21. En el borde de un acantilado, dos amantes terminan de sellar con un beso un amor prohibido a los ojos de muchos. Bajo sus pies, el mar estalla contra las piedras en miles de orgasmos esfumosos que no les permiten escuchar qué dicen, pero no importa, se juran, se prometen, se sonríen, se poseen, se pertenecen, están hechos de presente. En esa tarde otoñal en la que el sol muestra tímidamente sus rayos, solo uno de ellos sabe que ya no volverán a verse. Claro, es todo sintetizado. Sí, es una escena, como una imagen. Cortita ahí al pie. Y bueno, ser así de conciso y de breve, yo pensé que capaz sería fácil, pero al final no es tan fácil como parece. Pero bueno, es un formato que me... ¿Te encontraste el gusto? En el que me siento como, sí. Igual desde que empecé con el tema de la edición, no volví a escribir otros micro relatos. Estoy más con una novela ahora, o sea, el año pasado tuve mi año más prolífico desde que escribo, lo cual yo me sentía muy raro porque decía, estoy escribiendo un montón además de tener que trabajar, ¿no? Y tener las obligaciones de la vida cotidiana. Escribí una novela y en paralelo escribía este libro de micro relatos, que algunos los tenía escritos de antes, pero son la menor cantidad, son dos o tres que ya medio que los recauchuté para que tuvieran este formato y los modifiqué un poco. Pero la mayoría fueron escritos íntegramente el año pasado. Algunos para concursos, otros ya más por gusto personal. Y es algo que me... Todo el proceso que tuve con la editorial, con Halley, es bastante satisfactorio porque son muy profesionales. Ahora estamos en la etapa de preventa que termina el jueves que viene, el jueves 4. Y hasta ese entonces pueden entrar en la página de Halley Ediciones y está ahí en preventa. Hay un descuento con transferencia del 5%, lo cual... Y lo importante es que se venda en este periodo porque las ventas, o las compras mejor dicho, ayudan a solventar los gastos de la edición. Lo cual es muy importante para este tipo de editoriales que son más independientes, que la misma... El libro no existe todavía en formato físico. Muchos me preguntaban, bueno, ya lo compré, ¿dónde está mi libro? Y no, hay que esperar hasta agosto, que ya será impreso y repartido. Yo mismo me encargaré de repartirlo a los amigos y familiares y curiosos que hayan comprado. Pero bueno, es como comprar una especie de acción, ¿no? Claro. Y eso va a ser publicado en físico en agosto. Y ahí cuando tengamos los libros tangibles, supongo que haré alguna presentación acá en la plata del libro, que bueno, también es un momento muy lindo para compartir con aquellos que apoyaron este proyecto. Guido, también, bueno, sos de la plata, estudiaste acá en la plata. Sí. Hablas de que quizás esté no tanto, pero te anclaste mucho en el realismo. Sí. ¿Hay cosas de la plata en estos microrelatos? Sí, hay un microrelato en particular que habla sobre una persona que espera que una chica se suba a un micro en 7.35. Y aclaro que digo micro en el microrelato. Bien. Porque bueno. Como tiene que ser. Alguien de Capital lo vaya a leer y vaya a decir, ¿qué es un micro? Claro. O alguien del interior. Sí. Como todos nosotros. Bueno, pero ya después de un tiempo de que viven acá, adoptan la jerga platense. Supongo que ya irás pollagería, ¿no? No, jamás. Eso sí que nunca. Hay cosas que no, no. El micro puede ser pollagería, no sé qué es. El diagonal. Es ideológico evitarlo. Yo lo que no digo es el diagonal. Está mal. Yo digo la diagonal. Pero bueno. Pero apareces. Sí, aparecen cositas de la plata, aparecen cositas de... O incluso en cuentos que he escrito anteriormente. No sé si la plata como con nombres específicos de lugares. Claro. En este caso sí dice 7.35 porque es donde este personaje que puede haber estado inspirado o no en mí, se tomaba el micro o pasaba con el micro por esa esquina. Pero sí hay, siempre hay influencias del lugar donde uno vive. Claro. Y el lugar donde uno fue viviendo sus experiencias de joven, de chico. Muchos, igual de estos micro relatos son ficciones. Son pequeñas ficciones de lugares sin nombre. Entonces es... Como el que leíste. Sí, sí, como que leí, también ese capaz me inspiró un viaje a Mar del Plata, que vi una escena, no la escena de estas dos personas, sino una escena del mar rompiendo ahí contra la bahía, en la playa. Vi eso y dije, bueno, acá puede haber una historia, una micro historia, un micro relato que esté bueno. Te quiero preguntar algo más. Porque dijiste recién que los micro relatos tienen números, no nombres. Tienen números, sí. Cortar una cabeza es muy difícil de dónde sale. Bueno, a mí me cuesta mucho ponerle nombre a los cuentos, o a las novelas, o a toda cosa que escriba. Titular yo creo que a todo el mundo le pasa. Ya sean periodistas o escritores de ficción o lo que sea, es difícil titular, porque es la identidad de lo que estás presentando. Entonces, cuando estaba haciendo el proceso de edición o el proceso de presentación del proyecto a la editorial, dije, bueno, tiene que ser un título como ganchero, como que sea, o que intrigue al menos al lector. Y en un principio, el nombre este, que salió bastante rápido, es parte de un micro relato. Es una frase que sacaba un micro relato, creo que del 2. Pero también es como una metáfora del formato, ¿no? Porque yo esto lo pensé como medio flasheándola, ¿no? Que como cortar una cabeza, como que la cabeza es parte del cuerpo y la cabeza sería en este caso el micro relato que es algo que se saca de algo más grande, de un cuento más grande. Entonces, eso es lo difícil, como sacar un pedacito de algo más grande. Y al principio le había puesto cortar una cabeza, es muy difícil, dos puntos, una colección de micro relatos, pero después le saqué esa aclaración porque también iba a quedar muy mucho palabrerío en la etapa del libro. Pero un poco es esa la explicación que doy, o que le encontré también, porque tampoco sé qué otra cosa le podría haber puesto. Bien, bueno, entonces, quienes estén escuchando y lo quieran, tienen que ir a la página de Halley y lo reservan, digamos. Sí, es una pre-venta. Es una pre-venta, lo reservan, hacen como si fuese en la compra, pueden comprarlo con tarjeta, con débito o con transferencia, con el descuento. Si lo compran con transferencia hay que mandar a un mail que ahí les va a decir el comprobante. Y si no, si no encuentran el link, o entrando en Google, en mi página, perdón, en mi perfil de Instagram, que es Guido Rusconi, es mi nombre entero. Ahí está en mis historias destacadas o en el mismo perfil está el link. Así que pueden adquirirlo, si son curiosos de la literatura, o quieren apoyar a escritores independientes, o que están recién dando sus primeros pasos en las publicaciones ya más profesionales. La verdad que ayudaría un montón porque cada compra es un pasito más en la edición y es una acción muy buena apoyar a escritores que no son de tanto renombre, porque la literatura hoy en día parecería estar un poco monopolizada, justamente, porque son escritores muy talentosos, pero hay veces que lo que se sale de algunos nombres que están más en la marquesina o que se promocionan más queda un poco en el olvido y sería una lástima. También, tanto para mí como para otros autores que están en la misma, de editoriales platenses o editoriales independientes de todo el país. Así que, bueno, esa es como la... Y hasta el 3 de julio, 3, 4 de julio, es el límite de la pre-venta. Después el libro va a estar a la venta normalmente, pero eso es como más a demanda, ¿no? Si se hace un libro, si se compra un libro, se imprime y así. Pero bueno, la tirada inicial va a depender de estos libros que se compran en la pre-venta. Bueno, Guido, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Cortar una cabeza es muy difícil. Entonces, lo buscan, lo reservan, lo pre-compran en internet y banquen no solo a las editoriales independientes y autogestivas, sino también a los autores, que probablemente ya en toda la ahuyentada de Trinchera y por ahí también hay mucho lector de este tipo de literatura, así que estoy segura de que van a ir rápido a buscarlo. Así que te agradecemos por el tiempo. Gracias a ustedes. Y a diez minutitos nada más que nos quedan antes de que termine el programa, nos vamos a ir a escuchar un poco de música, ¿les parece bien? Y a la vuelta cerramos ya con este Doblan las Campanas. Estás escuchando Radio Trinchera.